¿Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor? Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta merece si me faltas tú! Una góndola va, cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Ay, qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra de mis, más fría y más gris, el sereno canal de romántica luz, y en la noche el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú, ni la luna al pasar, y en el mismo fulgón, qué tristeza es la Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió, el amor que curaba eterno a guardar. Solo quiero un adiós que no puedo olvidar, hoy Venecia sin ti, qué sola y triste es hoy. ¡Gracias!